¿Y qué queda, compa? ¡Jálese! ¡Dícese! 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 Que la casa es mi persona! No lo veo a hacer porque tengo a las nochesựtando, mi casa me creo ponerlo así yo te llamo, te llamo y te llamo, te llamo, te llamo y te llamo, te llamo, te llamo y te llamo a las noches sin dormir mi casa me creo ponerlo así yo te llamo, te llamo y si te llamo por Valuar mi caso me digiero por Valuar mi caso me digiero por Valuar mi caso me digiero ¡Dice! 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 ¡Dice!